Así es, estamos en el segmento económico y para iniciar les indico que desde 2018 las remesas familiares que reciben al menos 600 mil familias nicaragüenses han estado sosteniendo la economía del país, reemplazando así la atracción de inversión extranjera directa que generaba anualmente al país un total de 1.450 millones de dólares al PIB. Y es que al cierre de 2018 el flujo de divisas sumó un total de 1.501 millones de dólares para Nicaragua, representando esa cifra un 11.4% del PIB. Sin embargo, este año o en los próximos se registrará una caída en la misma. La economía del país podría colapsar, advirtió la agencia Moody's Investor. Por la pandemia de la COVID-19, el Banco Mundial estimó que para Nicaragua habrá un descenso de hasta el 20% en los envíos de remesas este año 2020. Les quiero comentar que Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá son los principales países de donde los nicaragüenses en el exterior envían dinero a sus familiares, pero por la pandemia las actividades económicas se han visto interrumpidas, al igual que los empleos. De ellas dependen, están dependiendo núcleos familiares. No es como se, quizás hace unos tres, cuatro años, que las remesas familiares eran complementarias a los salarios. Ahora es sustituto de los salarios, de muchos salarios. De forma que sí es muy importante, es fundamental una remesa para nuestro país. Y sí van a tener un peso considerable. Algunos estiman que puede ser mucho más la caída de eso, pues, pero bueno, esperemos que no lleguemos a tanto.